hola qué tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estoy para un nuevo vídeo de enseñanza musical en esta ocasión vamos a tener un temita muy folclórico colombiano muy bueno grabado hace varios años por la niña emilia creo que si no estoy mal a un tema muy fácil todo lo que yo traigo aquí es fácil para que los que están empezando puedan tocar puedan tocar se llama mambaco mambaco verdad un tema para estas épocas que ya se aproximan carnavales y ya otras clases de fiesta vamos a tocarlo en do mayor do mayor para el clarinete ok como siempre busco tonos fáciles para que todos los puedan tocar este es el tema ok luego hay otra parte de hacer entonces un temita muy fácil y sencillo ok do mayor entonces ya saben que el escala de do mayor es ok entonces hasta allá arriba no, hasta abajo ok entonces empezamos en do do mi sol do la la fa fa re si re fa sol si si re fa sol la si re fa si sol sol mi mi do entonces completo ok do re mi mi la la ahora re mi fa fa sol sol re mi fa fa sol sol ok viene la voz sol sol mi mi sol sol mi mi sol sol mi mi fa 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 mi ahora sol 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 fa fa ahora sol 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 fa fa otra vez do re mi mi la la o lo quieren hacia arriba do re mi fa 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 la la re mi fa 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 sol sol ok entonces espero que lo entiendan lo pueden tocar en clarinete también y nos vemos en un próximo tutorial bendiciones ¡Gracias!